Desde hace días varias familias en situación de desplazamiento y otros ciudadanos de procedencia venezolana que viven en el barrio Ciudadela Deportiva han manifestado ocupar unos terrenos aledaños al sector. Ellos manifiestan que quieren concertar con el dueño de la zona para poder llegar a un acuerdo que les permita poder tener un espacio de vivienda. El motivo que estamos ocupando estos predios acá es porque habemos muchas personas que necesitamos. Vivimos acá en el barrio Ciudadela Deportiva, yo ya tengo 7 años que el barrio lo puede dar fe, que tengo 7 años de estar viviendo acá en Ciudadela Deportiva. La mayoría que estamos acá es porque verdaderamente pagamos arriendo, necesitamos, y entonces pues quisiéramos que el barrio nos apoyaran. O sea, de verdaderamente sabemos que eso es un terreno que no es de nosotros, pero también tenemos que tener en cuenta que si no lo invadimos nadie nos lo va a dar así. Alrededor de los mismos terrenos existen unos espacios de propiedad de la parroquia del barrio, según manifiestan los habitantes, no ocuparán esta zona que es propia de la iglesia católica. Que nosotros la parte de la iglesia lo estamos respetando, que nosotros hablamos con el padre Ángel Miro y nosotros de la iglesia más bien, hoy vino un muchacho a rozar ahí y nosotros la iglesia no nos estamos metiendo, más bien llamamos al muchacho, le tomamos la atención, le dijimos no nos metamos para allá porque yo sé y soy conocedora de 17 años que tengo de estar viviendo acá en Ciudadela Deportiva, que eso es una parte privada. Somos gente muy pacífica, gente que verdaderamente lo necesitamos acá en Ocaña, trabajadora, la mayoría somos desplazados, tenemos niños, entonces pues le hacemos el llamado al señor que se acerque y nos dé una definición, que si sí o si no estamos al perder o al ganar, sino que nosotros queremos que planeación venga y se hagan presentes y nos digan que si sí podemos seguir, continuar o pues no. Los protagonistas de la situación piden a las autoridades que les permitan concertar y llegar a una solución para que puedan tener una vivienda de forma correcta.